Hello, te estoy amando porque he visto un número Llevo tiempo sin saber de ti Cuéntame cómo te va Si tienes un nuevo amor Te invito a salir por mi salida Pasé por tu casa como antes lo hacía Me dijo que sí, me dijo que no Ya gané, se me dio Me dijo que sí, me dijo que no Ya gané, se me dio Me dijo que sí, me dijo que no Me dijo que sí, me dijo que no Me dijo que sí, me saqué la lotería Baby mala mía, hace ese tiempo de mi tú no sabías Pero tú sabes que la vida por ti yo daría Tú sabes que a ti nunca te mentirías Y es la mía, recuerdo que lo hacíamos todos los días Tú te acuerdas que no estuvieras, a mí me querías Tú sabes que te escondías las llaves de tu casa Por si acaso en la noche tú no vuelvas a ser otra, baby Me dijo que sí, me dijo que no Ya gané, se me dio Me dijo que sí, me dijo que no Ya gané, se me dio Me dijo que sí, me dijo que no Me dijo que sí, me dijo que no Yo te prometo que la vamos a pasar Yo no te prometo que mañana te vuelva a llamar No es que te quiera pichar, no es que te quieren volver Pero mala mía, beba, me tienes que entender Yo te prometo que la vamos a pasar Yo no te prometo que mañana te vuelva a llamar No es que te quiera pichar, no es que te quieren volver Pero mala mía, beba, me tienes que entender Hello, oh, oh Te estoy llamando porque he visto el número Llevo tiempo sin saber de ti Cuéntame cómo te va Si tienes un nuevo amor Te invito a salir por mis aldeas Pasar por tu casa como antes lo hacía Me dijo que sí, me dijo que no Ya gané, se me dio Me dijo que sí, me dijo que no Ya gané, se me dio Me dijo que sí Me dijo que no Me dijo que sí Me dijo que no Baby, te sacas difícil decir que no La respuesta es sencilla Si más sí, es igual así This is a classic Solo Los Melodines Yo siento el demente Yo, nice We on fire Andamos con el médico brujo Little Wizard DJ L, Houdini It's simple Leave me less entertainment Los Melodines Los Melodines Los Melodines Yo soy el demente Los Melodines 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 Gracias por ver el video.